No voy a tirar a ver amigos, ya sabes que siempre puedes contar conmigo Dime de mí que soy un tanto animal, pero entre el fondo soy un sentimiento Mi familia no soprende por mal, pero cae con paz y con temor Y resuelve tus problemas de forma natural, para que discutir si puedes perder No voy a tirar a ver amigos, ya sabes que siempre puedes contar conmigo No voy a tirar a ver amigos, ya sabes que siempre puedes contar conmigo Yo no tengo que saber si no, no voy a tirarme de verdad Oedo de viento para las palabras, y cuando dices que te veo fuerte en boca Música 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 Música